Son tiempos difíciles para la familia que componen Harry y Meghan Markle junto al pequeño Archie. Cuando todo parecía volver al cauce natural tras su última aparición pública en el Reino Unido como miembros de la realeza británica, Harry volvió a Canadá para estar junto a su pareja, pero antes de subirse al avión fue descubierto con otra persona. The Sun reveló que Harry esperó que Meghan Markle volara antes que él a Vancouver para realizar una reunión secreta en Londres. De ese encuentro formaron parte amigos, conocidos y nada más y nada menos que una de sus exnovias, Chelsea David, con quien salió entre 2004 y 2011 y fue o es uno de los grandes amores de su vida. Todo empezó con la excusa de realizar una fiesta de despedida por su retiro de la familia real. Ninguno de su círculo íntimo quiere a Meghan Markle. Pese a ello, Harry accedió a la fiesta sorpresa que tomó ribetes inesperados cuando apareció Chelsea, a quien Harry no dudó en dedicarle el abrazo más sentido de todos. La empatía de los amigos de Harry por Meghan Markle han motivado que el encuentro se realizara con todas las reservas del caso. Si Meghan desde Canadá se hubiera enterado en el momento, el escándalo hubiese sido todavía aún mayor, pero el tiempo no quiza lo grave y un amigo de Harry lo arruinó todo. Chelsea es una abogada de 38 años que no perdió la oportunidad ante la ausencia de Meghan Markle para dar el presente en la fiesta para ver al gran amor de su vida. Durante la boda Chelsea no pudo disimular la gran tristeza que le producía la unión de Harry con Meghan. Tan enamorado estaba Harry de Chelsea que le pidió formalizar la relación, pero ella le dio el no más difícil de su vida. Cuando ella se arrepintió de la respuesta ya fue demasiado tarde. Pese a ello, donde hubo fuego, cenizas quedan y eso es lo que un amigo de Harry relató en exclusiva a Dyssan. Estaba feliz cuando entró en la habitación y todos estaban allí esperándolo. No podía creer lo que veía cuando vio a Chelsea. Ojalá Meghan Markle no haya profundizado sobre la reunión secreta de Harry con Chelsea ni haya leído lo que contó su amigo. Harry le dio el mayor abrazo. Estaba emocionado de que ella estuviera allí. Chelsea y Harry tienen una conexión seria. Estar con ella le recordó los viejos tiempos, cuando no le importaba nada en el mundo, concluyó la fuente. Y a Harry se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, si acepta el pedido del príncipe William, a Londres. Sí, donde Chelsea vive. Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Estaba emocionado de que ella se le viene un gran problema en casa justo antes de volver por dos meses, Gracias.